Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el Teatro Oficial Juan de Vera, en oportunidad del cierre de la Semana de las Artes, una original propuesta de la comunidad educativa y religiosa de la Escuela Nuestra Señora de la Misericordia. La puesta en escena del musical en inglés La Bella y la Bestia, The Beauty and the Beast, llenó de alegría, color y fantasía el escenario del Coliseo Mayor de nuestra provincia a través de todos sus personajes representados por los alumnos, consolidando el vínculo escuela-familia, concebido como un proceso de trabajo que tiene como punto de partida la práctica del idioma inglés en forma significativa a través del lenguaje artístico en sus diversas expresiones. La incorporación de la lengua extranjera le permite al niño imaginar, explorar y redescubrir, pero fundamentalmente constituye una herramienta esencial para enfrentar los nuevos retos y adquirir múltiples oportunidades que lo llevarán a ser productor y transformador de la sociedad. A decir de sus organizadores objetivos que ayudarán a recuperar los valores que han sido trabajados a lo largo del año y que juntos, como familia y escuela, continuaremos sembrando unión y fraternidad para construir así una Argentina mejor. Agradecemos la invitación a la hermana Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias!